Sí, excedió el periodo legal. ¿Qué quiere decir con periodo legal? El aborto se puede realizar hasta la décima semana de embarazo, basta el permiso de la mujer para ello. Después de la décima semana, la mujer necesita un reporte de un comité para realizarlo. Este puede realizarse solamente cuando hay un problema serio relacionado con el crecimiento del bebé, o si la madre está en peligro. De lo contrario, el aborto podría significar un gran riesgo, y de hecho lo fue. Pero, ¿entonces el médico es el responsable? Mire, como en cualquier profesión, hay personas que han realizado algunas malas prácticas y violado nuestra ética, solo quieren ganar dinero, y eso es lo único que les importa. Ellos se benefician de las personas desesperadas como su esposa, esa es la forma en que ganan dinero. Así que, es culpa del médico. Solo dígamelo. Bueno, mire, podríamos decir que sí. Además, la sala de cirugía no estaba esterilizada. Ya escuché lo suficiente, doctor. Gracias. Que tenga un buen día. ¿Dónde ubico al médico? El médico.